Y llegaron los narcos La cocaína procesada de una planta sagrada En la guerra de carteles Bala viene, bala va Mamá coca, sabia coca Indignada en su plantión Desde Tokio hasta La Habana Mente en paz hasta tu tío Y es narcos, venden narcos Las drogas, meten todas Y los narcos, venden narcos Las drogas, meten todas Y un saludo bien bámbaro A toda mi gente campesina En Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador Chile, México, Panamá Y mi hermosísima Colombia Y a la gente de Tepitos Si la consume es tu problema Dice la alta sociedad Lo seguro es que mañana La guerra te tocará En las tierritas desangradas De mi pasto ancestral Lleve tanto glifosato Siempre falta un poco más Viene el avión Narcomayor Desde el teniente Al presidente Viene el avión Narcomayor Desde el teniente Al presidente Viene el avión Narcomayor Desde el teniente ¡Gracias! ¡Gracias!